Hola que tal amigos de youtube, les habla Jürgen D. Knight y esta vez les traigo otra batalla narrada por el canal de Pokémon International, esta vez es una batalla de un torneo flash que se hizo para probar las tiers de Pokémon International, esta batalla es de David en contra de Kurama Hyuga, como pueden ver David trae un Dianz en su equipo y es porque el torneo consistía en que cada jugador tenía que llevar un Mega Dianz o un Mega Sharpido para probarlo en la tier O, aquí David empieza con su Dianz y bueno obviamente es el Mega Dianz y Kurama empieza con su Rotten Wash, aquí David usa Protect tal vez para recibir el completo boost de los stats de la Mega Unión y aquí Kurama va por el movimiento seguro que es el Hydro Pump, aquí David ve que no le acomoda muy bien recibir un Hydro Pump de ese Rotten Wash y cambia su Latios, aquí Kurama vuelve a ir por el Rotten, digo por el Hydro Pump perdón, pero desafortunadamente falla, no creo que le hubiera hecho mucho daño a este Latios ya que lo resiste, aquí Kurama cambia su Rotten por el Sharpido tal vez prediciendo el Ziki y David va por un Draco Meteor, aquí veo que sale un crítico y bueno yo pienso que no importó ya que el Latios de David lleva como objeto el Life Orb y pues como el Draco Meteor es un ataque que recibe Stab, fácilmente puede debilitar a ese Sharpido. Aquí Kurama cambia a su Konkeldur y va por el obvio y la jugada asegura que es el Ice Punch, me pregunto por qué no usó el Knock Off, tal vez no lo carga y bueno fue por el Ice Punch y David se predijo a través el movimiento de tipo Yellow y cambia su Rotten, aquí va por el Voltage para mantener la ventaja del cambio ya que no volverá a usar otro movimiento de tipo Yellow porque tiene enfrente a Rotten, se decide meter a su Landorus que aparte de resistir este, digo que aparte de tener el Intimidate, este, recibe el Poison ya, este, esto es un poco raro que Konkeldur cargue Poison ya, tal vez este, actualmente ya no porque se ven muchas hadas muchos Pokémon tipo Hada en este nuevo metagame que es la sexta generación, aquí este, va por el U-Turn y manda su Talon Flame, este, yo creo que prediciendo el Ice Punch pero desafortunadamente aquí sale un crítico y hace bastante daño al Talon Flame de David, aquí Kurama va por las jugadas, asegura que es cambiar a su Karma, aquí David, este, me imagino que predijo el cambio y va por el U-Turn para conservar la ventaja del cambio aquí mete a su Rotom y, bueno, la, la jugada obvia sería ir por el, 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 el Voltage en contra de este Skarmory aquí este, Kurama hace un cambio y manda a su Hitren, tal vez prediciendo el Voltage y así es, efectivamente David usa el Voltage en contra de este Skarmory, pero como Kurama hizo el cambio, Hitren es quien va a tomar el Voltage aquí este, David, este, mete a su Landorus, y bueno, si, si yo fuera, y si estuvieran los zapatos de Kurama, este, haría una sobrepredicción y mandaría a, este, soltaría las Steel Rocks o soltaría un ataque de tipo fuego en contra de ese Landorus, ya que no creo que tenga una, alguna intención de usar el Ertex aquí Kurama efectivamente se adelanta y predice el, el, el cambio de David no hizo el U-Turn, pero hizo el cambio a fin de cuenta y pues bueno, ahora Kurama ya tiene las rocas en el campo de David aquí David ya no decide predicar, va por el seguro Hydro Pump y bueno, tal vez Kurama sobrepredijo, predijo un poco más y va por el Roar aquí la jugada, este, le sale muy bien, ya que, este, el que sale después del Roar es el Taloflame y se debilita con las Steel Rocks que ya habían puesto en el campo aquí Hitren, bueno, puedo ver que tomó muy bien el Hydro Pump de este Rotom lo cual no hace pensar que es un Hitren, este, Max HP y defensivo Max, Max en la, lo que es la defensa especial aquí ya no quiere tomar otro Hydro Pump de este Rotom y va por el, por un cambio hacia su propio Rotom Bash aquí David le dijo que Kurama no se, quería volver a, a quedar a recibir un Hydro Pump así que va por, por la predicción segura que es el Ball Switch aquí mete a sus Latios, que es quien puede tomar cualquiera de los ataques muy bien de este Rotom aquí, este, Kurama revela que su Rotom es un Rotom Trigger con Choices Card y, y bueno, tiene, este, Latios obtiene la Choices Card y Rotom el, el, el Lifehawk que era el ítem que tenía este Latios aquí Latios usa Deephawk, pero se fue obligado a cambiar ya que, después de quitar las rocas se queda atorado en ese movimiento debido a la Choices Card que el Rotom le, le pasó aquí va hacia su Barbaros, bueno, que es el Landorus tal vez, pero dijo el Ball Switch pero no, Kurama también nos revela que es un set con Hydro Pump, Ball Switch, Willow Wiz y Trip como ya vimos aquí en David, este, este resultó un cambio muy malo para David ya que su Landorus que es un atacante físico está, está quemado y eso lo hace totalmente inservible para, para cualquier tipo de ataque aquí va por el, el Knocko, este, con la intención de quitarle cualquier ítem a, a cualquier Pokémon que Kurama decida meter aquí, este, cambia su, hacia, hacia su Medalliance y por la habilidad Magic Bones rebota la CC Rocks que lanzó esta, este Kurama no sé si fue una, este, no sé si, si David predijo eso o fue solo un, un poco de suerte yo no lo habría predicho ya que, este, Kurama ya había mostrado que tenía el asistir Rocks en Hydro así que no habría razón por la cual, este, por la cual lanzar otra, bueno, su Skarmory Carga de ese movimiento pero en fin, este, a, a David le salió muy bien la jugada y solo, y fue por un movimiento para causar aunque fuese un poco de daño mínimo que es el Moon Blast aquí va por un movimiento más agresivo en contra de este Heatran, lo que es el Powered y logra debilitarlo completamente aquí este, Kurama manda su, Scizor que es un Pokémon que podría debilitar de un simple Bullet Punch a este Medalliance por lo cual, este, David se va a ver obligado a realizar un cambio podría ser su Landorus quien entre y efectivamente así es ya que con el Intimidate, este, logra obtener un poco de ventaja enfrente de este Scizor aquí Scizor usa Defog para quitar las rocas que le había regresado este Dance con el Magic Bones y ahora ya, Kurama ya no tiene rocas en su lado del campo aquí Kurama decide realizar un cambio hacia su Skarmory que es uno de los, de quien podría, quien podría tomar bien cualquier ataque de este Landorus aquí Kurama vuelve a hacer otro cambio, tal vez estaba prediciendo el Yutron por parte de este Landorus y bueno, manda su Scizor nuevamente pero no, David solo quiere dejar morir a su Landorus, por lo que veo usando el Knock Off para intentar quitarle cualquier ítem, este, a cualquier Pokémon que Kurama decida meter aquí ya David decide hacer un cambio y manda hacia, a su Rotten Bash Kurama usa el Roast para recuperar un poco de HP perdón, 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 por eso he estado un poco enfermo esta semana aquí Kurama realiza otro cambio y mete a su Rotten Bash que podría tomar un High Drop aquí el Rotten Bash de Kurama usa el Will-O-Wisp este, como ya vimos, lo había usado en contra del Landorus aquí veo que David usa el Ball Switch tal vez este, este, empiece a meter a su Dance porque pensaba hacer el Ball Switch y recibir el y, y que cuando su Mega Dance entrara se lo regresara con el Magic Bounce pero desafortunadamente, este pienso que Kurama ganó el Speed Time y, y pues pudo quemar a ese Rotten primero aquí Kurama manda su Scizor que es el de los mejores counters que tiene para, ahorita para este Mega Dance aquí este, David manda su, su Ferratón disculpen, ah, perdón aquí este, Kurama usa Will-O-Wisp con su Rotom aquí David va por las Steel Rocks este, quiere seguir causándole daño residual a, todos los Pokémon que, que, que entren por parte de Kurama a lo largo de la batalla aquí, esto puede convertirse en un poco Stahl ya que, este, ni Rotom ni Ferratom pueden hacerle hacerse mucho daño el uno al otro aquí Kurama decide quitarle un poco de ventaja a este Ferratom usando el Trick y David va por las Lichies esto tal vez puede ser un poco Stahl pero bueno, yo pienso que este Rotom está por morir dentro de los próximos turnos y bueno, pues probablemente el siguiente turno ya se haya debilitado aquí vemos como este, David usa Protect y bueno, este, ya es el último turno de este Stahl y bueno, con esto el Rotom se va a debilitar por las Lichies y así es, cae debilitado aquí Kurama decide mandar a su Scissor este, tal vez piensa primero quitar las Steel Rocks que están en su lado del campo y bueno, primero es el movimiento Roost para recuperar este, la mitad de su HP aquí David usa su, bueno, va por la jugada segura que es el Lichie ahora sí, me imagino que Kurama quiere usar el movimiento tipo porque es lo que ha estado haciendo en los últimos turnos con su Scissor, quitar las Steel Rocks y así es, bueno, esta batalla se va a ver muy larga si ninguno de los dos realiza un cambio ya que el Scissor trae Roost y bueno, no puede hacerle ningún daño a este a este Ferrotom y él puede pasarse todos los turnos poniendo las rocas ya que si Scissor no carga Super Power este, no lo va a, no le va a causar ningún daño y va a, este, recuperar un poco de HP con cada turno aquí Scissor vuelve a usar la, eh, Defo así, espero que no se, se piense en pasar toda la batalla usando Steel Rocks y Defo porque eso va a ser muy tardado y bueno, no tendría ningún sentido, este, continuar una batalla así aquí, tal vez, David está esperando el momento para para hacer un cambio en el que Scissor utiliza Roost y su siguiente Pokémon puede entrar de una manera segura y bueno, este David se anima a hacer el primer cambio y manda a su Rotten Watch y efectivamente Kurama usa el Roost este, tal vez pensó que David todavía planeaba quedarse ahí o, no sé aquí, David Ulsa revela que tiene Willow Whips en este Rotten y quema el Scissor de Kurama ahora sí, definitivamente lo dejó debilitado bueno, completamente inservible para esta batalla excepto por Defo ya que como es un atacante físico quemado, no tiene, pierde su utilidad en un 75% aquí sigue un poco el Stahl con las Liches aquí David usa el Hydro Pop desafortunadamente falla y bueno, curamos el U-Tone para sacar a sus Scissor del campo un crítico este, pienso que no importó ya que el daño fue mínimo y bueno, su reto me este este, a diferencia del crítico en Talonfle este fue un crítico que pienso que no puede afectar en la batalla aquí va por su Conkeldur tal vez piensa ir por el el seguro Drain Bunch para recuperar un poco de un poco de vida y de paso tratar de debilitar al Rotten por aquí David usa el Ball Switch para tener un cambio y manda a su Lagros que reduce este, este, en un .5 el el ataque de de este Conkeldur aquí va por el Drain Punch y pues desafortunadamente a este Landorus ya no le quedaba vida otro crítico ha habido varios críticos en esta batalla pero este definitivamente es el que menos ha importado ya que el Landorus moría con la quemadura del Willow aquí David manda su Mega Dience va por el movimiento seguro que es el Moon Blast aquí tal vez Kurama sobrepedijo y pensó que este David iba a usar el Air Power o algo parecido para predecirlo al Seasor pero no David fue por la jugada segura que era el Moon Blast ahora a Kurama no le queda más que mandar a su Seasor que es el último counter y como vieron el Seasor de un Bullet Punch hace un daño tremendo a este Mega Dience aún con la quemadura pero David tomó eso en cuenta y bueno se riesgó a usar el Air Power en este turno otra vez vuelve a sobrepedecir este este David y con una gran predicción acierta el Air Power en este ante Kurama todos los Kurama estaban prediciendo el cambio y iba a ser un U-Turn o un Q-Suite o algún otro movimiento y bueno con este Mega Dience David ya tiene la batalla ganada otro crítico sinceramente no creo que haya importado porque a estas alturas de la batalla este David ya la tiene ganada y bueno en cualquier caso pues el bien si ya murió se puede mandar a su Rotten Wash para que termine con este Star Murray de un Bolt Switch y bueno así es este David usa el Bolt Switch y bueno esto va a ser la batalla del día de hoy y espero les haya gustado disculpen mi un poco mi narración por estar enfermo estos días espero les haya gustado y no se olviden de suscribirse si les gustó o pasarse al grupo de Pokémon International hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!